¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Muy buenos días. 10 y 14 de la mañana. Buenos días, Isaacsito. ¿Cómo le va? Por favor, permíteme saludarte. ¡El abogado! ¡Me gusta! ¡Bienvenido! ¡Huele a avión! ¡Huele a avión! Ha llegado recién de Europa acá para conversar con nosotros y hablar del tema del ruido. Junto al señor Isaacsito, porque hay muchas situaciones que se dan a propósito de construcciones, que están en tu casa y hay mucho ruido, y que están remodelando. No le voten, pues, Isaacsito. Están remodelando. O sea, cuando yo estuve en Europa, específicamente en Suiza, ¿sabes que no se podía bajar la válvula a partir de las 10 de la noche en un lugar específico? ¿En serio? Porque afectabas la paz, la tranquilidad del vecino. ¿Y cómo va a ser si... No, hasta las 10 de la noche no podías bajar la válvula. O sea, que ya están acostumbrados que hasta las 10 de la noche... 10 de la noche o mañana al otro día la bajas. Entonces, en ese sector nos dio la recomendación esta persona que no hagamos eso porque iba a ser una contravención. ¿Acá en Ecuador pasa algo parecido o no? ¿O se puede hacer escándalo? No, no, no. Sí se puede reclamar, claro. Claro, existe, pues, ese derecho al buen vivir. Pues, eso es el derecho al buen vivir, a que nadie perturbe tu paz, tu tranquilidad. Y en ese caso, pues, hay la contaminación ambiental a través del ruido. Las construcciones o también los vecinos. Existen normativas secundarias que el Ministerio del Ambiente regula. Nosotros también en el municipio de Guayaquil tenemos una dirección de ambiente que es la que da las licencias también para los constructores o las obras civiles, donde también estipula nuestra ordenanza de Guayaquil que el horario de construcción debería ser de 8 a 4 de la tarde. Si alguien tiene otro horario de construcción, se lo puede dar el municipio. Pero si un ciudadano se ve perturbado por esa contaminación ambiental, por ese ruido que hay que mitigar, se puede acudir a la Comisaría del Ambiente y plantear la queja para que le quiten el permiso y lo interpongan en ese horario que la norma es y establece. Porque más allá de ese interés general de la obra de construcción, de la construcción pública, también están esos derechos del ser humano a no ser perturbado, a tener la paz y la tranquilidad. Esto va a influir en el estrés, en el trabajo, en la vida diaria de todas las personas que están alrededor de una obra donde se generan ruidos. Ahogado, una consulta. Estamos hablando directamente del tema de construcción, pero también he escuchado casos de personas que se quejan porque suelen hacer esas famosas fiestas organizadas en urbanizaciones cerradas, ¿no? Y esas fiestas pues se extienden hasta más del ajo de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O también sí hay un lugar que es muy concurrente, ¿no? Donde es un lugar muy visible a las personas, un lugar turístico, pero también hay edificios ahí. Y en ciertas ocasiones suelen hacer como estos mini conciertos donde tocan la guitarra y están algunos con batería, bueno, un sin número de cosas. Y hay departamentos. ¿Las personas de qué horario, a qué horario están permitidos o tienen permiso para poder realizar este tipo de actos en vías públicas? ¿Y en el caso de qué? Me imagino, supongo, 11 de la noche, yo ya quiero dormir, pero recién está empezando la pachanga abajo. ¿Yo puedo decir, hey, yo necesito dormir, por favor, manden a cancelar esta hora? Hay que preguntar primero si tienen los permisos para poder atener ese evento. Hay que también saber la determinación del uso de suelos, si es residencial, si es comercial, para que pueda hacer eventos. Si tú estás en una urbanización, la urbanización tiene un área social para que hagan eventos. Porque tú no puedes, porque sea tu casa, también menoscabar el derecho de tu vecino en cuanto a la tranquilidad y a su sueño. Entonces tú puedes reclamar y llamar a la policía. Hay sanciones administrativas civiles y penales. Las administrativas es el municipio a través de las comisarías que debe de sancionar a ese mal vecino que sabe que no puede subir el volumen. Porque hay una contaminación ambiental del ruido que la ley de ambiente te lo determina. Hay una norma técnica secundaria que dice que si tú en tu casa tienes que tener un volumen a cierto grado de sigueles. Y esa norma está escrita. Si la incumple, tú puedes demandar civilmente a tu vecino. Puedes pedir que lo sancionen con multas de dos salarios, cuatro salarios básicos, que el municipio de Guayaquil también lo establece. O también las sanciones penales, si fuera el caso. ¿Y si es Puerto Santana, por ejemplo, como le dije en su momento? Si es Puerto Santana, bueno, puedes tú pedir las sanciones correspondientes. ¿Por qué? Porque si hay un lugar de área social abajo y la residencial está arriba, el municipio tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para que exista la no fuga de ruido en esa área. Y en el caso de que haya incumplimiento por parte del municipio que no ha respetado las normas que da la ley, que dieron los asambleístas a través del Ministerio de Ambiente, tú puedes demandar también al municipio por ese daño causado. Se llamaría un daño inmaterial que debe de responder el municipio por no hacer su trabajo al momento de dar permisos a personas o por dar permisos que no tienen las certificaciones adecuadas. Si tienes una discoteca, tienes que tener una puerta a prueba de sonido, paredes acústicas para que no se fuga el sonido. Entonces, puedes dar también esos permisos, pero si lo distes de forma insuficiente, entonces hay que reclamarle al municipio por hacer mal su trabajo. Y no importa el horario, ¿no? Porque una vez me llegó, estaba una matiné en mi casa, 4 de la tarde, y me llegó la policía, ¿no? Me llegó la policía y tuve que suspender prácticamente la matiné porque... No suspenderla, pero tuve que ir regularmente a meterlos todos adentro porque... Porque era matiné, era las 4 de la tarde, pero aún así, un vecino se quedó, dijo que no, que no estaba cómodo con esa matiné. El hecho de que uses tú estereos parlantes es una contaminación acústica y eso está regulado por la ley. Y tú no puedes... Tú puedes llamar a la policía, puedes llamar al comisario municipal. Eso, ¿dónde recurro? ¿A parte de la policía o al municipio? A un municipio, comisaría del ambiente. Hay una comisaría especial para estos casos. El que regula el sonido, a nivel municipal, la comisaría del ambiente. Y a Estado central, encima del municipio, está el ministerio del ambiente. Él da las licencias ambientales. Debemos entender que la contaminación acústica tiene que ver con contaminación ambiental. Y la ley nos da ese derecho de que nosotros no podemos quejar y plantear estos tipos de acciones legales. Y hay unos, rapidísimo, solo para terminar, y hay unos vecinos que en los fines de semana comienzan a hacer que el calado, amartillar... Que les llegue una sanción en la construcción. Es lo mismo, en obras. Tener un pedido. Que les llegue una sanción, claro, registra, grava, para que por escrito hagas tu denuncia. Y que les interpongan una sanción de un salario o dos salarios, vas a ver que no van a volver. Hay que educar al ciudadano a través también de esta sanción. De 8 a 4 de la tarde... Permiso de Obras Civiles establece la Ordenanza Municipal de Guayaquil del año 2020. Y también si quieres poner un cuadro en tu casa. ¿Obras? Querido Jorge, muchísimas gracias por esos consejos. La verdad es que siempre son muy útiles. Muy bien, vuelvo a probar, no se pierdan.